24-7 siempre, las personas van y vienen, cuida fuerte de tu gente, no me siento diferente, superamos tiempos malos que nos hicieron más fuertes, convivimos como hermanos, prometimos no cambiar, pero hemos cambiado, orgulloso de todo lo que hago, vivimos el presente sin pensar en el pasado. A topar los pies descartos sobre el suelo, lo que tengas que hacer anda no lo dejes para luego, dedicado a aquellos que se fueron, que viajaron lejos pa' cumplir un sueño, lejos de lo que ya fue que da el recuerdo, aquellos tiempos no van a volverlo, demasiado tiempo pa' retroceder, demasiado tarde pa' pensar en el ayer. Yo sé lo que sientes cuando todo te va mal, yo sé lo que piensas y todo es normal, solo se fuerte, tener esta vida es mucha suerte, yo vivo en mi sueño y no quiero que él me despierte, yo sé lo que sientes cuando todo te va mal, yo sé lo que piensas y todo es normal. Chica delante, aunque ella no sea conformante, estar aquí es bastante, lo demás no se me importe, si vives en el paro, te sientes raro, la puta tempestad que no te deja ver el paro. Más pa' ti te lo dedico, por la igualdad entre el hombre y la mujer se sienta chico, chico, por la paz o a la guerra, y que algún día sea así en toda la faz de esta manita tierra, por solidaridad. No seas apático, pasó las noches en vela, tío, soy un dronático, están pintando todo de color tristeza, el mundo es una esfera nunca encajada en las piedras que te esperas. Lo mismo pasa en tu cabeza, la tercera guerra mundial y final ya empieza. El occidente, tío, está presa del pánico, mira la cuenta corriente del Estado Islámico, política, camisas muy planchadas en metálico, religión, devotos y beatos tan famáticos. Yo sé lo que sientes cuando todo te va mal, yo sé lo que piensas y todo es normal. Vamos a ser fuerte, en esta vida es mucha suerte, yo vivo en mis sueños y no quiero que me despiertes. Yo sé lo que sientes cuando todo te va mal, yo sé lo que piensas y todo es normal. Fíjate el arte, aunque ya nace como antes, estar aquí es bastante, lo demás no es que me importe.